Hola y bienvenidos al canal de Insurrecta Si todavía no me conoces, soy filósofa, soy politóloga Y vivo en el tercer mundo Suscríbete Y si ya estás suscrito, le das a la campanita Porque yo la campanita, yo la tengo Y con esa campanita te va a dar las notificaciones Cuando yo monte videos Y espero que estés pendiente de todos mis videos Los miércoles van a ser sobre las problemáticas acá en Colombia Y los viernes de cada 15 días Voy a ser hermosas y fabulosas, pero no tontas Para que estés pendiente de todos mis videos Y de todos mis contenidos Para que te abra la mente, mi amor Porque yo soy Otenay Y yo creo que ustedes sean Otenay también Buscar prácticas aquí en Colombia Eso es lo más harto que existe en esta vida Estudié diseño gráfico Y tengo 8 meses de estar buscando prácticas Y nada que las encuentro A uno le dicen que después de la carrera Uno va a conseguir trabajo Que uno va a ser productivo Que uno va a servirle a la sociedad Y no Esto es mentira Esto es embuste Esta simulación de la realidad no me gusta para nada Y la pregunta que yo me hago Es quién realmente tiene la culpa Yo tengo la culpa por haber escogido una carrera Que no tiene mucha oferta laboral O que de pronto la culpa es del Estado Por no garantizarme mi derecho a trabajar Mi amor Porque el trabajo es un derecho Así como la salud Y así como la vida Y así como tener una vivienda Es un derecho Entonces antes que la gente Venga a hablar Y decirme Que es que yo quiero ser una recostada Por parte del Estado Yo les voy a decir una cosa A todos ustedes Se supone que los políticos De este platanal Se supone que ellos Con su sueldo Que ellos tienen Que nosotros le pagamos Con los impuestos Y con las miles de cosas Que nosotros pagamos acá en Colombia Pues se supone que ellos Tienen que estar pendientes Del equilibrio del país Que ellos tengan que garantizar Una armonía Garantizar una igualdad Aquí no estoy hablando de socialismo No estoy hablando de socialismo Sino que garantizar Las mismas oportunidades para todos Yo no entiendo Qué tan difícil puede ser Hacer una ley Donde ayuden A los nuevos emprendedores Que ayuden A las nuevas empresas Pequeñas o medianas Porque si el Estado Ayudara A emprender A nuevos empresarios No Que ayudara O que dé Nuevas oportunidades Pues estos nuevos empresarios O estos nuevos emprendedores Y estas nuevas empresas Tanto pequeñas Como medianas Ellos van a dar trabajo O sea Yo no entiendo Qué tan difícil puede ser Una ley Para garantizar el trabajo A todos los colombianos Yo no lo entiendo Pero no Pero no Pero no Aquí a la gente Uno le dice Que el Estado La ayuda Entonces la gente Cree que esta vez Se volvió una Venezuela Que esto va a ser socialismo No Mis amores Esta cara que ven acá Es el reflejo del desempleo Esta cara que ven acá Esta víctima Porque yo soy una víctima Soy una víctima De personas De políticos Tan inservibles De este platanal Que en estos Provisos momentos No tenemos ni empleo No tenemos prácticas Entonces para que se vayan Dando cuenta De que realmente Si necesitamos un respaldo Del Estado Pero bueno Entonces Yo He tratado de buscar Prácticas Por donde sea Las he metido Por todas las plataformas Posibles He ido a muchas partes Y no No me han contratado Porque hay demasiada Demanda Que somos nosotros Los estudiantes Hay demasiados estudiantes Desempleados Hay demasiada gente Desempleada Y hay poca oferta Laboral Este video Es para que ustedes Vean Lo duro Que es conseguir Prácticas En Colombia Y el trasfondo De política Que hay Cuando hay desempleo Cuando no hay Oportunidades laborales Para que se vayan Dando cuenta Espero que te haya gustado Dale like si te gustó Dale like si no te gustó Comenta si quieres comentar Si no quieres comentar No comente